Disbal sería, cogería el micro así y haría así. Silencio, tremendo y duro como recuerdo, el amor que tú me diste, silencio, tan grande, tan vacío y tan tierno, el amor que tú me diste, silencio, eh, eh. Gracias, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, de La Noria. Hola, hoy estamos en La Noria, en un programa muy chulo, especial, tenemos de invitado a Eduardo Gómez, qué chulo, ¿no? Hola, muy buenos días, coño. Eh, Eduardo, ¿podrías comentarnos un poco cómo va tu vida? No sabemos nada de ti, qué chulo. Eh, sí, coño, ahora estamos trabajando un poquito en lo que va a ser la próxima temporada de la que se avecina, a ver qué pasa, y nada, coño, a seguir con mis leones, se ha dado todo en la serie, que para eso estamos, coño. Bueno, y si hablaran Zapatero y Rajoy. Ya. Eh, españoles, eh, ve usted, estamos en crisis, eh, eh, señor Zapatero, ve usted, y mucho promete, pero luego no cumple nada, ve usted. Eh, eh, señor Rajoy, está claro, la economía está en una situación complicada. Eso sí, estamos intentando mejorarlo, con mucho talento y dedicación. Y, eh, ve usted, yo no sé, pero los españoles, eh, lo están viendo, han decidido al líder del PP, eh, ve usted. O sea, que tienes para todo, ¿no?, de política, de, de, de música. Eh, recio, sería cuando saluda a Enrique, que me encanta, que hace. Enrique, a ver, mira, te he traído unas gambitas en señal de amistad sincera, cómetelas y sin falta, que empieza a hablar raro. Coque, limpia el rellano. Hostia, señor de Dios, este mero cabrao. Uy, cómo se nota que eres tonto. Claro, coque, los tontos no levantan interios, eh, aquí un ejemplo. Al jurado del programa de Telecinco le dejaste boquiabierto, Javier, pero sin embargo no pasaste a la siguiente fase. ¿Por qué crees que, que, que ocurrió esto? Eh, pues bueno, eh, en cuanto a lo de la siguiente fase, eh, era complicado. Porque quedarme al final con, con la bailadora, con la bailadora, que la verdad que, que lo hacía muy, muy bien, pues más o menos me lo esperaba. Pero por otra parte, por lo que me dijo José Luis, pues yo creo que me llevé un premio para mí, mejor que, que, que una, que una final. No solo por lo de la que se avecina, que está muy bien, pero que luego hay que verlo. Eso sí pasará o, o se quedará ahí. Pero bueno, sino por lo del musical, que también es muy importante todo eso y bueno. Y ahora llega el momento sponsor, buscamos una empresa que quiera patrocinar esta sección. Sí, pero empresas con gran visión de futuro, los mejores productos del mercado, porque nuestras recomendaciones van a ser personalizadas y siempre en positivo. A vuestro favor tenéis que nos ve muchísima gente y lo más importante de todo, que no se puede hacer zapping, es la publicidad del futuro. Os garantizamos que vamos a hablar de vuestros productos con cariño y con rigor informativo. Ya lo sabéis, si queréis patrocinar esta sección, mandadnos un e-mail a la dirección patrocinio arroba vertele.com Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.